No es piropo, es acoso. Con este mensaje, la Gobernación del Valle del Cauca reitera a las mujeres la importancia de identificar, denunciar y activar la ruta de atención a víctimas de violencias basadas en género por situaciones de acoso callejero que pueden poner en riesgo la integridad de las Vallecaucanas. No es piropo, es acoso. Por eso desde la Gobernación del Valle del Cauca trabajamos para erradicar este flagelo que día a día afecta a las Vallecaucanas en las calles. Mujeres, es importante identificar cuando están siendo acosadas. Si sufren de acoso callejero, no callen. Activen la ruta de violencias basadas en género y busquen ayuda. Desde la Administración Departamental se adelantan acciones de prevención que permitan a las mujeres contar con acompañamiento y orientación de acuerdo a cada caso. De esta forma se busca proteger su bienestar. Y contamos con una herramienta como es el canal de escucha y orientación psicológica, donde trabajamos desde la asesoría y orientación para todas las que están sufriendo este flagelo y que se encuentran pasando por situaciones de violencia y acoso o condiciones de peligro, amenazas de vulnerabilidad en materia de derechos, entre otros. Las víctimas reciben asistencia para la gestión de casos, sobre todo en términos de medidas de protección, capacitación en abordaje de temáticas de desnaturalización de las violencias, acoso, rutas de atención, medidas de atención, entre otras.